Hablemos inicialmente de los jóvenes que salieron a hacer piques ilegales. Salieron rápidos a invadir una vía de Bogotá y terminaron furiosos porque llegó la policía a inmovilizar sus carros. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí está la primera historia del Ojo de la Noche. Desafiantes. Así son los jóvenes que luego de realizar los piques ilegales en Bogotá enfrentaron a los policías que lograron inmovilizar varios carros. Anoche decenas de conductores de vehículos particulares, motos y hasta taxis se reunieron en la calle 53 en inmediaciones del Parque Simón Bolívar para así cerrar la vía y acelerar sus vehículos. Sin que nadie les importe e infringiendo las normas de tránsito realizaron una y otra vez los cuartos de milla. Con los equipos a todo volumen, con el rechinar de sus llantas y la velocidad al tope, fueron felices. Hasta que... Ahora sí se echaron a correr todos. Es que se echaron a otro poquito. La policía de tránsito, el secretario de seguridad y el personal de la Secretaría de Movilidad los sorprendieron. En una gran redada fueron detenidos algunos infractores. Otros huyeron por los separadores, en contravía y alta velocidad. Un grupo de motociclistas intentó llamar la atención de los policías para que los persiguieran y así dejar que las personas retenidas se escaparan. Pero de poco les sirvió. Por la calle 53 con 30 y por la carrera 50 los encerraron. Todos ellos son los que perturban el descanso de decenas de bogotanos. En la carrera novena con calle 163, en la avenida Boyajá con 170, en la carrera 60, en las Américas y en la calle 26 con carrera 39. Sí, lamentablemente la actividad ilegal hace que estas personas no respeten la autoridad como tal y pongan en riesgo tanto la vida de ellos como la vida de los funcionarios que en este momento están haciendo el operativo. Además, ponen en riesgo a todos los que quedan atrapados en su ilegalidad. Están poniendo en riesgo su propia integridad de los que participan, pero también de los que no participan. Utilizan los vehículos, sus carros como un arma. Dicen las autoridades que seguirán con los operativos hasta que se acaben los excesos y los abusos de estos conductores.